Saludos, bienvenidos, leyendo el Internet del Dinero volumen 1 como parte de la experiencia del grupo de lectura organizado por, bueno, por mi persona, Aníbal Santaella. El libro ha sido donado por Andrés Antonopoulos, una edición, por una dedicatoria, ¿no? Podemos ver aquí, grupo de lectura de Bitcoin donado por Andrés M. Antonopoulos para el grupo de lectura de Bitcoin organizado por Aníbal Santaella. Bien, hoy leeremos el capítulo número 5, que lleva por nombre Redes Tontas, Innovación y el Festival de los Bienes Comunes. Este capítulo tiene su origen en una charla dada en San Francisco, California, en enero del 2015, en el O'Reilly Radar Summit. Aquí tienen el enlace del video, que los lleva a YouTube para ver la charla grabada en el canal de Andrés Antonopoulos. Bueno, comencemos, bienvenidos a todos. Al principio del video, Andrés agradece a O'Reilly por estar de acuerdo en publicar su libro, Master in Bitcoin, bajo licencia open source. Agradece a la audiencia y a toda la comunidad que ha contribuido a escribir el libro, que se encuentra disponible en GitHub, Amazon y en bitcoinbook.info. Hoy quiero hablaros de redes tontas. Quiero hablar de redes inteligentes. Quiero hablar del valor del fenómeno open source cuando se aplica al mundo de las finanzas. Y también quiero hablar sobre el festival de los bienes comunes. Bitcoin es una moneda, una red, una tecnología y no pueden ser separadas. Bitcoin es una moneda, una red y una tecnología y no pueden ser separadas. Una red de consenso que basa su valor en una moneda no funcionaría sin ella. No puedes crear una cadena de bloques o blockchain sin una moneda con un valor apreciado detrás de ella sobre la que se sustente. Y a la vez la moneda no funcionará si no es en su red. Bitcoin es ambas cosas. Es la convergencia de una red de consenso participativa y una moneda global, transnacional, fungible, rápida y segura. Hoy quiero hablar un poco sobre la red, centrándome en un concepto que tiene algunos paralelismos con internet en su fase más temprana. Redes inteligentes versus redes tontas. Bitcoin no es una red inteligente. Bitcoin es una red tonta. En realidad es una red bastante tonta. Es una red tonta dedicada a procesar transacciones. Es una red tonta especializada en verificar mediante un lenguaje de scripting muy simple. Su función no es ofrecer un conjunto completo de servicios financieros y productos. No cuenta con mecanismos propios para la automatización ni con características increíbles de serie. Bitcoin es sencillamente una red tonta y esa es una de sus características más fuertes y más importantes. Bitcoin es sencillamente una red tonta y esa es una de sus características más fuertes y más importantes. Cuando diseñas redes, cuando realizas tu trabajo diseñando arquitecturas de redes, uno de los planteamientos más fundamentales es este. ¿Quieres una red tonta que soporte dispositivos inteligentes o prefieres una red inteligente que soporte dispositivos tontos? Red inteligente, los teléfonos. La red telefónica fue una red muy inteligente. Los teléfonos en los extremos de dicha red fueron dispositivos extremadamente tontos. Si alguna vez tuvisteis un teléfono de marcación por pulso, posiblemente sepáis que ese cacharro no tenía más de cuatro componentes eléctricos en su interior. Era básicamente un interruptor en un alambre con un altavoz unido a él. Podías marcar un número simplemente presionando y liberando lo suficientemente rápido el pulsador sobre el que se apoyaba habitualmente el auricular. Abriendo y cerrando la línea telefónica un número de veces equivalentes a cada dígito del número completo a marcar. El teléfono fue un dispositivo tonto. No tenía ninguna inteligencia. Todo lo que ocurría en la red telefónica sucedía dentro de la red. La identificación de llamada fue una función suministrada por la red. La llamada en espera fue una función igualmente ofrecida por la red. Y si queréis mejorar la experiencia, tenías que mejorar la red sin necesidad de cambiar los teléfonos. Esta fue una decisión de diseño crítica porque aquel entonces la creencia fue que las redes inteligentes eran mejor porque podías entregar esos increíbles servicios tan solo actualizando la red para todo el mundo. Como resultado del diseño de la red inteligente, la innovación solo se da cuando una función es necesaria para todos los suscriptores de la red. Cuando es lo suficientemente convincente como para alterar el funcionamiento de toda la red para actualizarla. Existe una pequeña desventaja con las redes inteligentes. Solo pueden ser actualizadas desde dentro hacia afuera. Lo que supone que la innovación solo pueda darse en su interior, en manos de un solo desarrollador y al que habría que pedir permiso. Como resultado del diseño de la red inteligente, la innovación solo se da cuando una función es necesaria para todos los suscriptores de la red. Cuando es lo suficientemente convincente como para alterar el funcionamiento de toda la red para actualizarla. Internet, la red tonta. Internet es una red tonta, tan tonta como un canto rodado. Todo lo que es capaz de hacer es mover datos desde el punto A al punto B. Tampoco se ocupa de qué datos está moviendo. No encuentra diferencia entre una llamada a través de Skype y una consulta a una página web. Desconoce si el dispositivo utilizado es un PC de sobremesa o un teléfono móvil, una aspiradora, un frigorífico o un coche. Tampoco sabe si ese dispositivo es potente o no. Si puede reproducir contenido multimedia o no. Ni lo sabe ni le importa. Para poner en marcha una aplicación o innovar en una red tonta, todo lo que tienes que hacer es añadir dicha innovación en sus extremos. Dado que una red tonta soporta dispositivos inteligentes, no es necesario cambiar nada en la red. Si trasladas la inteligencia a los extremos de la red, una aplicación tan solo tenga 5 usuarios, puede ser implementada simplemente con esos 5 usuarios. Actualicen sus dispositivos para utilizar dicha aplicación. La red tonta transportará sus datos, porque para ella no hay nada nuevo ni tampoco le interesa detectarlo. La red tonta de Bitcoin. Bitcoin es una red tonta que soporta dispositivos muy inteligentes. Y ese es un concepto increíblemente poderoso, ya que hace que Bitcoin traslade la inteligencia a los extremos de su red. No le preocupa si la dirección de Bitcoin es la de un multimillonario, la de un banco central, la dirección de un contrato inteligente, la dirección de un dispositivo o la dirección de un humano. No lo sabe. No le preocupa si la transacción mueve un montón de dinero o una pequeña cantidad. No le interesa si la dirección es de Kuala Lumpur o del centro de Nueva York. Ni lo sabe ni le interesa. Solo mueve dinero de una dirección a otra basándose en un simple script que gestiona el desbloqueo de fondos a transferir. Lo que quiere decir que si quieres construir una nueva aplicación sobre Bitcoin, simplemente debes usarla desde los dispositivos que la necesitan. No hay que pedir permiso a nadie para innovar. Escribe la aplicación, utilízala allá donde se necesite y Bitcoin simplemente la enrutará. Porque Bitcoin no es una red inteligente. Este es el poder de la innovación en Internet. Innovación sin permiso. Innovación sin necesidad de aprobación central. Innovación sin utilización de la red. Y esto significa que Bitcoin no es una red financiera específica. No es una red financiera dedicada a transacciones de grandes sumas ni a transacciones de pequeñas cantidades. O a transacciones rápidas o a transacciones lentas. Es para lo que tú quieras usarla. Basado en lo que tú finalmente elijas hacer. Comparar esto con la banca actual. La banca actual funciona sobre redes muy inteligentes, absoluta y perfectamente controladas para entregar aplicaciones muy específicas a dispositivos finales muy tontos. Incluso con los servicios bancarios en línea más sofisticado. Todo lo que puedes hacer con tu banco es acceder a alguna página web que te ofrece un conjunto de servicios elegidos por ellos mismos. No te ofrece una API, nota del traductor, Application Program Interface o interfase para el desarrollo de aplicaciones. No te dan la habilidad de poner en marcha aplicaciones adicionales ni la habilidad de utilizar o innovar o cambiar cualquier cosa a menos que la red al completo cambie para soportar tu nueva aplicación. La banca actual cuenta con redes que procesan pagos de grandes cantidades, con redes dedicadas a pagos de menor tamaño o redes especializadas en pagos rápidos, pero no con redes capaces de gestionar todos los tipos de pagos a la vez. Bitcoin, sin embargo, se asume todos los tipos de transacciones existentes porque no discrimina, es neutral, no le da importancia al tipo de transacción. Es una red tonta. La banca actual cuenta con redes que procesan pagos de grandes cantidades, con redes dedicadas a pagos de menor tamaño o con redes especializadas en pagos rápidos, pero no con redes capaces de gestionar todos los tipos de pagos a la vez. Bitcoin, sin embargo, se asume todos los tipos de transacciones existentes porque no discrimina, es neutral, no le da importancia al tipo de transacción. Es una red tonta. El poder de trasladar la inteligencia a los extremos de la red o lo que es lo mismo, no asumir decisiones en su corazón o centro, pone a la innovación en manos de sus usuarios finales, otorgándoles la habilidad de crear aplicaciones tan especializadas que tan solo un pequeño grupo de personas en el mundo las pueda necesitar y puedan construir esas aplicaciones sin pedir permiso a nadie. La tragedia de los bienes comunes, pero hay una cosa más que hace Bitcoin, algo realmente único y es una de las razones por la que sigue sobreviviendo y ganando terreno a las redes centralizadas y cerradas del pasado. Y es que Bitcoin es open source, es un estándar abierto y una red igualmente abierta. Una de los conceptos claves en economía es la idea de la tragedia de los bienes comunes. Esto sucede cuando tienes un recurso común que puede ser consumido sin límites por todo aquel que participe de él, hasta que un día el recurso se agota y todo el sistema se colapsa. Es un error de mercado llamado la tragedia de los bienes comunes. El ejemplo más típico de ellos lo representan los bienes comunes en el antiguo sentido británico. De un gran terreno cubierto de hierba, en él tienes un campo donde puedes pastar el ganado de todo el mundo. Si el ganado de todo el mundo puede pastar en él, sin medida ni control alguno, más pronto que tarde tendrás un campo sin pasto y habrás perdido también tu ganado. Al pastar el ganado de todo el mundo sin control alguno, el recurso se termina por agotar. El festival de los bienes comunes. Bitcoin no sufre de la tragedia de los bienes comunes, como sufren la mayoría de las redes financieras. Yo no puedo innovar en las redes de otros. Cuando Visa innova, solo Visa gana. Cuando Mastercard innova, solo Mastercard gana. Si una nueva característica o función es desplegada o publicada en Swift, no me beneficio como consumidor. Si Bank of America construye algo nuevo y elegante, lo hace con la intención de competir y excluir a todos los demás bancos que no cuentan con esa nueva característica o función. Bitcoin es un recurso común cuyo uso incrementa su propio valor, sin excluir a nadie. Si una compañía construye una nueva función que puede ser utilizada en Bitcoin bajo licencia Open Source, esa función puede entonces ser usada por todo el mundo en el ecosistema, lo que significa que la innovación enriquece a todos los participantes de la red. Si una compañía invierte dinero en Bitcoin, su protocolo se beneficia, pero también lo hacen todos los demás. Cuando te encuentras en la esfera Bitcoin, obtienes beneficios cada vez que otros invierten en ese mismo espacio, por lo que el retorno de la inversión es múltiple. Obtienes esta maravillosa sinergia cada vez que una compañía que invierte en esta fascinante tecnología la hace aún mejor para todos los demás. No es un principio de exclusión. En lugar de una tragedia de los bienes comunes, lo que tienes es un festival de los bienes comunes, unos bienes comunes que mejoran cuanto más compañías lo usan. No es un principio de exclusión. En lugar de una tragedia de los bienes comunes, lo que tienes es un festival de los bienes comunes, unos bienes comunes que mejoran cuanto más compañías lo usan. El festival de los bienes comunes 2012-2014. Simplemente observemos algunos de los ejemplos. 2014 supuestamente fue el peor año para Bitcoin, pero solo si uno se fija en el precio, porque en 2014 asistimos al nacimiento de dos increíbles tecnologías. La primera fue la firma múltiple o multisig, la cual supuso un ligero cambio al corazón del protocolo de Bitcoin, que permitió que una inmensa cantidad de nuevos servicios y productos se pudieran crear en los extremos de la red. La segunda fueron las carteras jerárquicas deterministas, que no exigieron realizar cambio alguno al núcleo de la red, y que nos permitieron disfrutar de esas increíblemente complejas y ricas experiencias en el espacio de las carteras digitales. Las compañías que inventaron y pusieron en marcha estas dos fantásticas funciones lo hicieron en 2012, y hoy todos cosechamos sus beneficios. Un completo ecosistema de nuevos productos y servicios han sido construidos sobre estas dos increíbles invenciones. El valor invertido por una compañía hace dos años emerge y crea una gama completa de productos en una nueva industria dos años más tarde. En 2014, durante el peor año de Bitcoin, 500 startups recibieron 500 millones de dólares en inversiones, generando decenas de miles de trabajos, y dado que apenas han comenzado a andar, aún ninguna de esas innovaciones ha dado todavía su fruto. Todos los increíbles avances en tecnología Bitcoin que vimos en 2014 crecieron de invenciones de 2012. Ahora, ¿qué sucede cuando 500 empresas y 10.000 desarrolladores abordan los mismos problemas? Darnos un par de años y veréis algunas cosas muy sorprendentes en Bitcoin, y esta es precisamente la ventaja del Festival de los Bienes Comunes. Acelerando la innovación. Mientras los periodistas escriben otro obituario para Bitcoin, lo que mis ojos ven es un ecosistema en apertura. Veo un ecosistema que genera empleos en una economía que está supuestamente muerta. Veo un ecosistema que cuenta con algunas de las mentes más brillantes que jamás haya visto, creando las innovaciones más fascinantes jamás imaginadas. Y lo más sorprendente de todo es que todos nosotros nos beneficiamos de ello. No competimos el uno contra el otro. Participamos del Festival de los Bienes Comunes. Y como resultado de ello, podemos ver cómo la innovación se está acelerando. Ya ha adquirido una velocidad de vértigo y sigue acelerándose. Coge un ecosistema abierto y descentralizado con un Festival de los Bienes Comunes, de código abierto, de estándares abiertos, de redes abiertas y la inteligencia e innovación trasladadas en todas sus formas a los extremos de la red. De manera que los usuarios tomen el control sobre lo que ellos mismos innova y sobre cómo invierte su tiempo, dinero y espíritu en esta tecnología. Con esto, frente a un sistema cerrado, controlado por un proveedor central cuyo permiso es necesario para poder innovar y quien únicamente innovará con el objetivo de excluir y competir con el resto de las compañías, Bitcoin y sus derivados se terminarán por imponer. La gente me pregunta, bien, ¿qué sucedería si Goldman Sachs construyera Goldman Sachs Coin? Y yo les digo, dejarles construirlo. Si su solución es realmente abierta y descentralizada, habrán probado la eficacia de la filosofía Bitcoin y entonces podremos irnos todos a casa declarando la victoria. Si por el contrario su solución es cerrada y no permite la innovación abierta, en pocos meses se estancará, mientras que nosotros continuamos acelerando con más y más innovaciones, alimentándonos mutuamente de nuestras invenciones. Esto, no hay modo de detenerlo. Es por eso que estoy tan encantado de estar en el espacio Bitcoin, una red tonta que pone toda la inteligencia e innovación en sus extremos para que podamos innovar sin tener que pedir permiso a nadie y podamos participar en este increíble festival de los bienes comunes. Gracias. Este fue el capítulo número 5 del Internet del Dinero, volumen 1. Gracias. 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 Gracias.